Bueno, circula esta imagen de un supuesto ciervo, bueno, si es un ciervo, que está en el mar y que supuestamente está jugando. Lo que pasa es que realmente lo quieren sacar de esta playa a este ciervo y realmente el ciervo está huyendo de las personas que lo quieren sacar. La verdad es que es bien raro ver ciervos en el mar, ver ciervos en el océano no es muy común. La verdad es que sí, es impresionante y al principio la verdad es que también creí que estaba jugando. Hasta que ves el video completo, ves a las personas rodeándolo para sacarlo del lugar.